La provincia de las Tunas, como todo el país, adoptó las medidas para contribuir al ahorro de energía ante el déficit de combustible. Lo anterior fue constatado por el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en reunión de trabajo en la cual participaron además el primer vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, el vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, los ministros de Transporte y Economía y Planificación y la máxima dirección del territorio. Durante el encuentro se conoció que en las Tunas se ahorran desde el 11 de septiembre hasta la fecha 1.391 megawatt hora, cifra que representa la reserva de 200 toneladas de combustible. Mediante el uso del transporte por tracción animal, se asegura el apoyo vital a la distribución de la canasta familiar normada, de los productos de aseo, así como del acopio de productos agrícolas y la recogida de desechos sólidos. Se constató también la disponibilidad de combustible para garantizar la campaña de vigilancia y lucha antivectorial. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, manifestó que la necesidad de ahorrar energía debe ser una tarea constante y llamó a realizar todas las actividades con el menor uso de combustible, pero con el impulso de la creatividad. En las conclusiones, el presidente cubano resaltó el esfuerzo del pueblo de la tierra del mayor general Vicente García. Ustedes trabajaron con la estructura del grupo de trabajo comunitario, que es una experiencia muy particular de las Tunas, que hace años ya está, yo conozco la experiencia, y por lo tanto están llegando directamente a la población con un sistema de trabajo que ustedes tienen implementado y generalizado y también conseguido. Está el tema del contingente de la FEU, 25 aniversario, que está trabajando en la comunicación social con la población, pero también en el chequeo y el control del tema energético. Díaz Canel expresó que esta situación fortalece nuestro patriotismo y la fe en la victoria. Yo creo que los tuneros han trabajado y pensado como país, más que actuar y pensar como país, han actuado también como Cuba, han actuado como país, han trabajado distintos reconociendo que los tiempos son distintos y que lo que no cambia son los principios, la disposición, la solidaridad, la combatividad, la voluntad de seguir resistiendo, pero desde la creación, y lo que no cambia es el espíritu de los cubanos. También precisó que el próximo mes de octubre, con el inicio del proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores, se debe convocar al pueblo a un mayor ahorro en el sector residencial y a denunciar la persecución financiera del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Desde las Tunas, Héctor Martínez y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.